Música Mira pendejita, no me quieras ver la cara de estúpida Porque esta noche ando bien perra y muerdo Dios me hizo varón, pero la vida me hizo mujer Bien bonita de la cara si soy, bien bonita de mi tarta si soy Bien bonita de mi culo si soy, bien perfeca con los hombres si soy Bien segura de mi cuerpo si soy, bien anchita de mi espalda si soy Bien trufuda de mis labios si soy, despacito se lo muevo al señor Bien bonita de la cara si soy, bien bonita de mi tarta si soy Bien bonita de mi culo si soy, bien perfeca con los hombres si soy Bien segura de mi cuerpo si soy, bien anchita de mi espalda si soy Bien trupida de mis labios estoy Despacio yo se lo muevo al señor Mira estúpida, ya escuché todo lo que andas diciendo de mí Todos los chismes que estás inventando de mí Espero que cuando te tenga frente a frente Me digas el contexto A ver si vas aprendiendo a cerrar ese hocico de perro que tienes, ¿eh? Porque si no, yo voy y te lo cierro de un chingadazo ¿Oíste bien, culera? No sabes con qué perro te metiste ¡Qué rico! Madre de las madres, estudiosa mexicana de miscal y de tequila Resurge del infierno, perra ¡Manifiéstate! De mujer Mira qué rico que me lo mueves Yo sé cabrón, qué dinero tú quieres Mira qué rico me estás besando Papi, unos jordas y te ando cortando Mira mi rostro de mujer Mira mi cuerpo de mujer Mira mi cela de mujer Mira mi culo de mujer Demone en sustra el cuerpo subliminal Esta perra su business fenomenal Como la viuda negra te voy a enredar Y después en veneno te voy a sacar Ya sabes, bebé, que te pongo loquito Yo pongo la pepa, tú pones el pito Bebé, dame tronco y reza el domingo Yo quiero la leche aquí en el hocico Cuando estén conmigo siempre quieren más Hacerte efectivo, también heavy card Sabes que estoy chula y me vas a pagar Yo no quiero flores, yo quiero chingar Toda esta muñeca está operada Me hice las tetas y también las nalgas Poco de botox aquí en mi cara Pero lo que pido, los clics es los papeles Mira que rico que me lo mueves Ese cabrón que dinero tú quieres Mira que rico me estás besando Papi no llora, chitando, contando Mira mis manos de mujer Mira mi cucha de mujer Mira mis labios de mujer Mira mis patas de mujer Mira ya está amaneciendo Y el rostro de muñeca Ni un pelo, ni un grano, ni barba Nada Ándele, ándele Pobre perra Qué rico Mira mis patas de mujer Mira mis patas de mujer Mira mis patas de mujer Salud Música Mira mis patas de mujeres Estoy chagando Al counseling beitet ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!